Buenas tardes, la Dirección de Educación Estrascolar, el Departamento de Educación No Formal y la Superfatura de Comunicación Educativa, en colaboración con el Centro Regional de Comunicación Educativa de Uruapan y el Centro Regional de Educación Normal de Arteaga, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral, conceptos, interpretaciones y fuentes de la historia de la educación mexicana. Mi nombre es Paloma Jiménez y soy responsable del Centro Regional de Comunicación Educativa de Uruapan. Les comparto que así como la pandemia nos ha traído retos, también nos ha permitido ver nuevas oportunidades de trabajar con otras instituciones y clara muestra de ello es el resultado de este ejercicio, en donde docentes y futuros docentes podemos compartir y contribuir en nuestra formación. Doy las gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Me permito presentar al doctor Misael Villanueva, director del Centro Regional de Educación Normal de Arteaga, quien nos dará un mensaje. Muy buenas tardes. La historia cuenta lo que sucedió, la poesía lo que debía suceder. Aristóteles. Me complace celebrar este momento en que las instituciones y los que las conforman se ponen de acuerdo para elaborar y reelaborar su historia en beneficio de estudiantes y la audiencia que hoy en esta tarde nos acompañan, maestros, colaboradores y sociedad en general. Agradecemos a la subjefatura de Comunicación Educativa, al Centro Regional de Comunicación Educativa de Uruapan, al Centro Regional de Educación Normal de Arteaga, Michoacán, al Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social de la Ciudad de México y en especial al doctor Pablo Martínez Carmona, que deseará la conferencia que hoy en esta tarde nos reúne. Muchas gracias, éxito y adelante por bien de la educación y de nuestros estudiantes. Gracias, maestra. Muchas gracias, doctor Misael. Apoyar proyectos donde estudiantes y docentes puedan compartir habla de su apertura e interés por la formación de los futuros maestros. Agradecemos la presencia del profesor Sergio Pérez Cano, responsable de la subjefatura de Comunicación Educativa, quien nos dirá unas palabras. A todos los presentes, muy buenas tardes. Es un verdadero honor y placer compartir este espacio virtual con el doctor Villanueva Ramírez, que es el director del Centro Regional de Educación Normal en Arteaga, así como con la maestra Paloma de la Aurora Jiménez Valdovinos, que es la representante, la responsable del Centro Regional de Comunicación Educativa en Uruapan. También contaremos con la presencia y la sapiencia del doctor Pablo Martínez Carmona en el momento de la conferencia en pleno y reúno a la satisfacción de tenerlo con nosotros. Dicen las consejas que quien no recuerde la historia está condenado a volverla a vivir. Y también va ligada en este espacio de aprendizaje a otra que me emociona sobremanera, que dice que quien olvide que fue niño ha empezado a morir. En este 30 de abril, Día del Niño, tendría que ser una fecha tan emotiva para poder compartir con ustedes. Agradezco y admiro la responsabilidad del Centro Regional de Educación Normal en Arteaga para que sus estudiantes, futuros formadores de los niños mexicanos, tengan un mejor bagaje cultural. Sabemos que la historia de la educación es un recuento de lo que los mexicanos hemos venido construyendo a través de los espacios de discusión. Más allá de criterios políticos o ideológicos, los movimientos sociales le han dado al país la estructura educativa que ahora tenemos y que una punta de lanza la encontramos en nuestro Michoacán, en la ciudad de Arteaga. Es un verdadero placer y un honor compartir con ustedes el pensar también que los futuros formadores de estudiantes secretarios del CREEN de Arteaga tendrán su responsabilidad a los niños michoacanos. Cuando conjuguemos los esfuerzos y las sapiencias de los participantes en este tipo de eventos, estaremos mejorando el futuro de nuestro Estado, de nuestros niños y del país. Gracias por su atención. Es un verdadero honor estar con ustedes. Muchas gracias, profesor Sergio. Su disposición al trabajo siempre ha llevado a que lo que hacemos de beneficio de la educación impacte y mejore a todo el sistema educativo. Y continuando con los trabajos, les informamos que para el registro de su asistencia se mostrará un link en el chat durante la conferencia, en el cual les pedimos nos compartan su información. Y ahora dejo con ustedes a la maestra Laura Yanet León López, catedrática del Centro Regional de Educación Normal de Arteaga, quien moderará este ejercicio formativo. Adelante, Laura. Buenas tardes. Espero que cada uno de ustedes se encuentre gozando de excelente salud y también quiero agradecer a todo el equipo que está dentro de este gran proyecto. Muchas gracias a todos y a todos los que hace posible que hoy estemos aquí, trabajando en colaboración con la institución que represento, el Centro Regional de Educación Normal de Arteaga, Michoacán. Un agradecimiento muy especial al CRECE de Uruapan, en particular a la directora, la maestra Paloma Jiménez. Sin dicha colaboración, este evento no hubiera sido posible. Gracias al doctor Pablo Martínez Carmona por haber aceptado la invitación y hacerse un espacio en su apretada agenda de trabajo. Y gracias a todos los que nos acompañan en esta conferencia, estudiantes, maestros y público en general que hoy nos acompañan. La conferencia magistral de hoy tiene como propósito acercarnos a la historia de la educación y entender cómo se aborda, cuáles son sus fuentes y cómo podemos acercarnos a ellas. Voy a leer una síntesis de la semblanza curricular del ponente para que podamos aprovechar cada minuto de la exposición del doctor. Pablo Martínez Carmona es licenciado en Historia por la Universidad Veracruzana, maestro y doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. También realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, ISUE-UNAM. Ha sido maestro de Educación Básica y Media Superior en Educación Superior. Perdón, y Media Superior. En Educación Superior fue profesor en la Universidad Veracruzana, la Universidad Abierta y a Distancia de México de la Secretaría de Educación Pública, así como profesor investigador en la Universidad Pedagógica Nacional. En la actualidad es profesor investigador de tiempo completo en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, sede Ciudad de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ESNI, con la distinción de candidato. En 2019 recibió de la UNAM la medalla Alfonso Caso por haber sido el graduado más distinguido de 2016 del programa de Doctorado en Historia. Sus líneas de investigación son Historia del Magisterio de Educación Básica, Escolarización y Cultura Escolar, Planes de Estudio, Libros de Texto y Manuales de Educación, Historia de la Educación Primaria y Secundaria, Fiestas Cívicas, Formación y Prácticas de Ciudadanía. Las publicaciones recientes es el libro Fiestas de la Patria y Ceremonias Cívicas en la Región Central de Veracruz durante la primera mitad del siglo XIX. Artículos, dedicaciones de exámenes en escuelas primarias y colegios de la Ciudad de México y Veracruz, 1824-1868. Reformas, prácticas y cultura escolar en la educación elemental veracruzana del México independiente. Fiestas religiosas y ceremonias cívicas en la educación de la Ciudad de México y Veracruz, 1821-1872. Como bien se pudieron dar cuenta, el doctor es una persona con una larga trayectoria académica y son pocas las veces que se tienen la oportunidad de acercarnos a los investigadores históricos y además que nos puedan dar una visión de lo que es su tarea en el campo de la educación. Por ello, la dinámica de hoy es la siguiente. Las preguntas y comentarios del auditorio durante esta conferencia magistral pueden realizarlas a través del chat y el doctor Pablo Martínez Carmona la responderá en los dos momentos en que se ha organizado. El primer momento es cuando termine modelos de interpretación y el siguiente al concluir análisis de las fuentes. Bueno, sin más, le cedo la palabra al doctor Pablo Martínez Carmona. Buenas tardes a todos y todas quienes nos siguen por el canal de YouTube. En primer lugar, quiero agradecer a quienes han organizado este evento. Son muchas personas, no me da tiempo para admisionarlas a todas, pero en general para el Centro de Educación Normal de Arteaga, con quien establecimos el primer contacto y con la maestra Laura Janet León, quien se encargó de organizar las primeras gestiones de este evento y bueno, gracias a esto se logró. También un agradecimiento a Crece de Uruapan y las demás instituciones que están involucradas en este evento. Como bien decía la maestra Laura, yo me dedico a la historia de la educación y en la actualidad soy profesor investigador del CIESA Ciudad de México, en el cual precisamente me dedico a hacer historia de la educación de los siglos XIX y XX, aunque en realidad he estado trabajando sobre todo el siglo XIX. Así que si me quieren preguntar sobre todo el siglo XIX, pero estamos también transitando para el siglo XX. Y luego quiero hacerle una serie de aclaraciones y el propósito de la conferencia, pero bueno, para esto voy a hacer una, voy a compartir mi pantalla. Por favor, maestra Laura me dice si ya se ve. Sí, doctor, ya se puede ver su pantalla. Sí, miren, el título de la conferencia es ese que ven aquí, conceptos, interpretación y fuentes de la historia de la educación mexicana. El propósito de esta conferencia es acercarnos un poco, un poco porque bueno, cada uno de esos temas da para mucho, cada uno de ellos daría para una conferencia aparte, así que en general tratar un poquito los conceptos, los conceptos más básicos que se utilizan en el conocimiento histórico o que utilizamos los historiadores para analizar el pasado. Un poco también de las formas o de los modelos de interpretación que se han, que han estado vigentes o que se han utilizado para interpretar el pasado y especialmente los que tienen que ver con la historia de la educación mexicana. Y por último, ver un poquito acerca de las fuentes, qué clase de fuentes se utilizan para hacer la historia de la educación. En cuanto a las aclaraciones que les mencioné al inicio, una de ellas es que, aquí no lo mencioné el título, pero bueno, se trata sobre todo de la historia de la educación básica, es decir, de lo que en la actualidad comprende el preescolar, la primaria y secundaria. Y no lo llamo sí educación básica porque si nos remontamos hacia el pasado, el concepto desaparece. En el siglo XIX no se llamaba educación básica, sino que eran otros nombres. Lo que hoy llamamos escuela primaria en su momento fue educación elemental. En algún momento se llamaba educación primaria, pero no existía esa seriación que con el tiempo fue surgiendo y se integró ya después como parte de otros niveles educativos. Y la educación secundaria de la época comprendía parte de lo que hoy es la educación secundaria y parte de lo que hoy es la escuela preparatoria. Entonces también ahí hay otro nivel. Pero bueno, en general, la conferencia trata sobre la educación básica. Es decir, no vamos a hablar aquí de la educación superior, que también daría para otro tema. Esa es una de las aclaraciones. La otra es que en cuanto a conceptos, sobre todo conceptos, me refiero sobre todo a conceptos que se usan para la historia en general, es decir, para el conocimiento histórico, para las investigaciones acerca del pasado en general. O sea, no tienen que ver necesariamente con la historia de la educación. Sin embargo, esos conceptos se utilizan, se utilizan en todas las perspectivas, en todas las líneas de investigación histórica. Entonces esas son las dos aclaraciones que quiero hacer. Y el propósito de la conferencia, pues como dije hace ratito, tiene que ver con acercarnos a estos temas. Sobre todo porque, bueno, la maestra Laura me comentó que ella estuvo dando una asignatura a sus alumnos normalistas sobre estos temas y bueno, cabía muy bien. Entonces creo que este tema, esta conferencia es de interés para los maestros normalistas, los que están en formación y en general para todos los que están interesados en la educación y en la historia, en la historia de su profesión. Entonces esa es la justificación. Bueno, vamos a avanzar. Como bien decía la maestra Laura, vamos a dividir la conferencia en dos bloques. En el primero vamos a ver un poquito de los conceptos de la historia, vamos a hablar un poquito de la definición de historia, tiempo y espacio, que son dos conceptos básicos, fundamentales. Luego vamos a ver un poquito acerca de las fuentes, qué tipo de fuentes, cómo las definimos, cómo las clasificamos. Pasamos a ver un poquito acerca de la relevancia del conocimiento histórico y cerramos este primer bloque con algunos modelos de interpretación de la historia de la educación mexicana. Entonces aquí hacemos un corte para revisar sus preguntas, sus dudas y luego continuamos con otra sección que está más adelante con las fuentes. ¿Cómo se analizan las fuentes? Para ese momento ya habremos hablado un poquito de cuáles son las fuentes. Bueno, entonces ahora hablaremos un poco de cómo nos acercamos a las fuentes primarias, secundarias, para conocer la historia de la educación mexicana y vamos a hacer un ejercicio con unos ejemplos de fuentes documentales del pasado, del siglo XIX en este caso. Y con eso cerramos la conferencia y atenderemos de nuevo si hay más preguntas y dudas. Le pido a la maestra Laura, voy a regresar con la presentación, le pido a la maestra Laura que si me estoy pasando del tiempo me diga para que le vayamos cortando porque es muy importante que sepamos cuáles son sus preguntas y dudas y las respondamos, eso es muy importante. Así que le pido que me vaya checando el tiempo. Bueno, comenzamos. Un primer concepto que es un poco complicado de decir, es una definición de historia. Ese es uno de los primeros pasos que tenemos que hacer. ¿Qué es la historia? Por lo general las definiciones clásicas pues dicen que es el estudio del pasado o que es el estudio de lo que sucedió, de los acontecimientos pasados, etcétera. Sin embargo, esa definición está más acercada a una visión más tradicionalista de la historia que tenía que ver sobre todo con acontecimientos y no con procesos históricos. Y aquí yo les puse una de Marvlock Apología de la Historia. Es un libro que ustedes pueden encontrar en internet. Está libre. Está muy interesante este libro porque nos introduce a los conceptos básicos de la historia. Y él dice que en realidad, para él, la historia es la ciencia que estudia a los hombres en el tiempo. Los hombres, bueno, hay que decir que está eso de los hombres, bueno, es una frase que él acuñó en los años 1940 durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, no se utilizaba todavía esto de lo del género y esas cuestiones. Así que hay que entender un poquito el contexto. Pero se refiere que es la ciencia que estudia a los seres humanos en el tiempo, más que los acontecimientos. Es más bien la manera en cómo estas personas han hecho, se han desarrollado a través del tiempo. Lo que han inventado, lo que han creado y cómo todo esto ha trascendido hasta la actualidad. Entonces, esa sería como que una, aquí a grandes rasgos, una definición de historia. Luego, un concepto básico del conocimiento histórico es el tiempo. Sin tiempo, no hay conocimiento histórico. Es uno de los rasgos esenciales de todo conocimiento histórico. Y este concepto también ha sido visto de distintos puntos de vista. No es el tiempo cronológico, necesariamente, que se nos suele enseñar, sobre todo en la escuela primaria, en la escuela secundaria. Es decir, cuando nos dicen que hagamos una cronología de acontecimientos según sucedieron. Ese es el tiempo, digamos, más básico, el tiempo cronológico. Pero existen otros conceptos del tiempo que también vale la pena que revisar un poquito aquí. Por un lado, está el tiempo histórico que surgió, que se creó a partir de la ruptura historiográfica de Anales. Es decir, la llamada escuela de los Anales francesa del siglo XX, de la época de la entreguerras, que vino a revolucionar todo el quehacer historiográfico de la época. Y bueno, en cuanto al tiempo, pues lo dividido, se puede dividir en tiempo histórico o que tiene que ver con una totalidad de la historia. Es decir, abarca una serie de fluctuaciones económicas, movimientos demográficos, construcción de mentalidades. Y estas mentalidades son cosas que duran mucho tiempo para crearse, para desarrollarse y suelen tener mucha vigencia por mucho tiempo. Igualmente, los imaginarios colectivos. Entonces, estos aspectos nos hablan de un tiempo histórico amplio, largo. Y es precisamente lo que otro autor, que también yo lo recomiendo bastante, Fernan Brudel, que escribió un libro muy famoso, El Mediterráneo, en la época de Felipe II. Creo que también está en internet. Y él hizo, acuñó, una definición de tiempo que lo dividió en tres tipos. Eventual, coyuntural y estructural. El eventual para él era, digamos, el acontecimiento cuando surge en el instante. Es decir, por ejemplo, el inicio de la Revolución Mexicana, 1910. Él lo llama precisamente eso. Es el tiempo eventual. Pero dice, hay otro tiempo que es un poco más largo. Es el tiempo coyuntural. Y digamos, si seguimos el ejemplo de la Revolución Mexicana, digamos que sería lo que, lo que, la vigencia que ha tenido la Revolución Mexicana en la historia de México. Es decir, hasta dónde ha llegado, ha llegado el impacto de la Revolución Mexicana. Yo digo que eso tiene más o menos vigencia de un siglo. Más o menos. Entonces, a eso le llama el tiempo coyuntural. Y finalmente, el tiempo estructural es un tiempo que dura muchos siglos. Y sobre todo está relacionado con las mentalidades, con los imaginarios colectivos que suelen durar mucho. Por ejemplo, no sé, la concepción religiosa acerca de la Trinidad. Que es una mentalidad de los católicos que ha durado milenios, incluso. Entonces, a eso se refiere con tiempo estructural. Y para poderlo captar, para poderlo ver, pues sí se requiere un gran esfuerzo para poder entender este tipo de tiempo. Los historiadores, sobre todo los historiadores mexicanos, trabajamos sobre todo con tiempos coyunturales. Es decir, con etapas que suelen durar un siglo. Y que tienen cierto tipo de vigencia. Y vamos a verlo con la educación mexicana. Tiene precisamente, tienen vigencias estructurales. Pero sobre todo coyunturales. Otro concepto del tiempo que tenemos que mantener presente es la historicidad. Es decir, la trascendencia de esos, de esos acontecimientos pasados. Todo de esos procesos del pasado. Y el tiempo histórico que el mismo Mark Bloch lo define como algo que está muy relacionado con el presente. Porque es otra de las cuestiones. Por lo general se suele decir que cuando estudiamos el pasado, lo estudiamos por sí mismo. Pero aparece por lo general desvinculado del presente. Y él tiene ahí una frase muy conocida de los hombres se parecen más a su tiempo que a sus padres. Eso se refiere a que, a que no solemos parecer más a lo que sucede en nuestro tiempo que a lo de las generaciones pasadas. Y por esa razón es muy importante que cuando estudiamos el pasado siempre lo hagamos desde el presente. Desde problemáticas, situaciones, preguntas desde el presente. Y esa ha sido finalmente la interacción entre pasado y presente. Los estudiadores no son anticuarios. Es decir, no estudian más o menos como un arqueólogo que va y destapa alguna fuente arqueológica y la estudia por sí misma y le da valor por sí misma, según el momento. Acá no, los historiadores no son anticuarios, sino que siempre están respondiendo a inquietudes de su presente. Siempre se está buscando explicar situaciones del presente. Y ahora vamos a ver con los ejemplos de la historiografía, de la educación. Y bueno, finalmente, el espacio es muy importante. Y aquí también podemos hablar de distintos tipos de espacio, local, regional, nacional. Por lo general, las historias que más conocidas, más tradicionales, siempre se hacían con una idea de espacio nacional. Y se escribían con una idea un poco centralista. Se escribían desde lo que sucedía desde la capital del país, de la Ciudad de México. Pero en los últimos tiempos ha recordado mucho valor la historia local y regional. En cuanto a la historia local, existen perspectivas como la de Luis González sobre la microhistoria. Es decir, la historia que llamaba de la historia de la patria chica, que por lo general se reduce o se ha hecho en relación con historias de pueblos, como la que él hizo sobre este pueblo de San José de Gracia, de Michoacán. O la historia regional, que también ha tenido un auge muy importante en los últimos años y ha aportado muchísimo. Entonces, una de las cosas que yo recomiendo siempre es que cuando queramos abordar alguna temática del pasado, estudiarla, vayamos a buscar siempre, de preferencia, estudios regionales de ese tema. Porque nos va a dar perspectivas particulares de ciertas regiones que no se repiten, no se parecen en otras regiones. Entonces, es muy importante esto de la regionalización. Bien, pasamos ahora al tipo de fuentes. ¿Qué tipo de fuentes se suelen usar? Aquí lo que me interesa que quede claro es que hay de dos tipos, voluntarias e involuntarias. Las primeras tienen que ver con, alguien las escribe con un propósito muy específico, que alguien en el futuro las revise y tenga una versión de ese pasado, de ese acontecimiento. O sea, es una fuente que se escribe para informar a posibles lectores del futuro. Ejemplos de ello está, por ejemplo, la historia escrita por Herodoto. Luego, los escritos de Tito Livio o Suetonio acerca de la época romana. Escribían la versión que ellos miraban, que ellos entendían en su momento y tenía el propósito de pasar a la posteridad como una, como la verdad que ellos habían observado. Y en el caso también están ahí las crónicas de los misioneros o las memorias de Hitler, que sí, que tienen ese propósito. Y que en el caso de los historiadores más profesionales, las han también usado como fuentes secundarias, porque no son necesariamente fuentes primarias, o pueden funcionar como de las dos formas. Están, por otro lado, las involuntarias, esas, esas, la idea aquí central es que no son escritas con la intención de que alguien en el futuro las vea como una versión de algo, sino que solamente tienen información acerca de algo. Y esas son las que, las que los historiadores usamos, sobre todo como fuentes primarias. Vamos a ver al final, les dije, hace un momento, vamos a ver algunos ejemplos de esas fuentes. Aquí les puse algunos ejemplos. Por ejemplo, el libro de los muertos, de los egipcios, que tenía, que contienen una serie de ritos y de pasos para cómo llegar al más allá, pero no tienen la intención de demostrar una verdad sobre un acontecimiento. Los papiros, las monedas, los restos arqueológicos, las tumbas, la documentación de un tema administrativo, las bulas papales. No sé, vamos a un cementerio y encontramos la tumba de algún personaje importante y nos puede servir como una fuente, pero no necesariamente tiene allí un relato o un relato acerca de una verdad que ellos quisieran, hubieran querido transmitir hacia el futuro. Entonces, esos dos tipos de fuentes, siempre es muy importante tenerlas presentes y sobre todo acercarnos, sobre todo a las fuentes involuntarias, porque son más, son menos tendenciosas. O sea, las primeras nos pueden engañar. Entonces, nos pueden, si somos incautos, nos pueden engañar y podemos reproducir o decir que lo que estaban diciendo era la verdad y no necesariamente. Teníamos que someterlas también a un juicio crítico. Muy bien. Ahora bien, hay otro concepto que para mí es muy importante en la historia, la relevancia. Es decir, ¿para qué estudiamos el pasado? ¿Cuál es su utilidad? ¿Cómo se le puede dar utilidad en el presente? Y hay una frase con la que comienza el libro que les mencioné hace rato, de Mar Bloch, de Apología de la Historia. Papá, explícame para qué sirve la historia. Así comienza el libro. Hay otro libro que también les recomiendo mucho, que también pueden encontrar en internet, Historia para qué, de Carlos Pereira y otros autores, desde 1980, ya es viejito. Son varios ensayos, pero aquí ustedes pueden encontrar una serie de escritos sobre la utilidad, la función que tiene la historia. Y sobre todo de las distintas funciones que ha tenido, porque no solamente tiene una. Nosotros sabemos que cuando tratamos la educación, la educación básica en la enseñanza de la historia, por lo general tiene una función, que es la de mostrarnos una versión oficial del Estado, una versión única que nos habla de los héroes, que nos habla de un pasado glorioso, de un pasado que se fue construyendo gracias al sacrificio de estas personas. Y pues tiene su razón de ser, porque es el discurso que tiene como finalidad que los niños pequeños se identifiquen con esas figuras y vayan adquiriendo sentido de pertenencia y de identidad. Pero esa solamente es una versión. Es una versión. Existen otras. Sobre todo cuando tratamos de grupos, de grupos que suelen quedar marginados de este conocimiento del pasado. Entonces, ellos también tienen sus propias versiones. De ahí que es muy importante que cada que hacemos algún estudio histórico, pues tengamos presente cuál es la relevancia, cuál es la conexión que puede tener con el presente, qué tipo de problemática vamos a solucionar con ese conocimiento. Y bueno, sobre estas versiones que yo mencionaba, pues han existido varias posturas, ¿no? Las más conocidas son las positivistas y marxistas. Para quienes ellos construían versiones verdaderas del pasado. En el caso del marxismo y del positivismo, también ellos decían que creaban versiones científicas del pasado. Es decir, que eran totalmente verdaderas. Aunque en realidad no lo eran tanto, sino más bien tenían muchas motivaciones políticas, ideológicas, motivadas por estas cuestiones. De ahí que, por un lado, es un problema o hay un peligro que nuestros escritos del pasado tengan una postura ideológica, tanto como que se acerquen a lo contrario. Es decir, que quieran parecerse muy cientificistas, muy científicas o muy academicistas, y por lo tanto nos vendan una falsa neutralidad ideológica. Que suele que eso pasó con el positivismo. Decían que eran historias verdaderas, tal y como sucedieron, pero en el fondo eso era muy falso. Hasta que vino esta escuela de análisis, que les mencioné hace un momento, la escuela francesa, y nos vino a cambiar todo esto. El saber histórico, decía Marvloch, es pertinente por sí mismo. Y desde, sobre todo desde la utilidad que se le da desde el presente. Y de ahí que siempre es muy importante partir de allí para ver cuál es su legitimidad. Y tampoco se trata de, según Anales, de ver el pasado de una manera romántica. Es decir, como para enamorarnos del pasado, o para emanciparnos de él. Que esa también ha sido otra de las utilidades que se le ha dado. Estamos a fuerza buscando alguna justificación para decir que las cosas tienen que cambiar. Pero no necesariamente, sino que pueden ver otras funciones. Bien. Pasamos ahora rápidamente a ver cuáles son los modelos de interpretación de la historia de la educación mexicana. Ahora sí, digamos, entramos ya de lleno, específicamente, al campo de la historia de la educación. Porque, bueno, existen una serie de líneas de investigación histórica en la actualidad. Están las más clásicas, la historia política, la historia social, la historia económica, la historia de distintas temáticas, la historia de la prensa, la historia del libro, la historia de la educación, la historia de los movimientos sociales, etcétera. Entonces, esta línea, historia de la educación mexicana, se ha construido durante el siglo XX. Se construyó. Y en la actualidad se ha renovado mucho. Estamos, digamos, que está en auge. Y yo he observado en los últimos años que cada vez tiene más recepción, no solamente entre los historiadores, sino también entre otros profesionistas, antropólogos, sociólogos, pedagogos, gente de educación, han estado muy interesados, normalistas. Bueno, ellos sí me han estado, las han hablado con ella, pero últimamente también he visto que hay un acercamiento con ella más hacia el interés de también quiero hacer historia. Y lo cual me parece muy bien. Estoy muy de acuerdo. Me parece que está muy bien que se tenga ese interés por la historia de la educación. Y es muy importante que sepamos cómo se ha estudiado la historia de la educación. Bueno, en primer lugar, está esta influencia que tuvo la Escuela de Anales. Entonces, en esa época de los años 20 y 40 del siglo XX, en México, pues, estábamos en otra perspectiva. Estaban los estudios de carácter más antropológico de gente como Moisés Sáenz con la educación rural. Estaba surgiendo la Escuela Nacional de Pedagogía o otros institutos que fueron surgiendo a lo largo de las décadas y fueron modificando las perspectivas. Por ejemplo, en los años 70 y 80 estaba muy de moda a nivel internacional una investigación de carácter psicométrico y psicopedagógico. Y los historiadores también imitaban estas perspectivas que buscaban, sobre todo, verificar y orientar a la educación formal. Es decir, a partir de una serie de pruebas y de mediciones y de test de inteligencia, querían reorientar la educación y los historiadores también estaban inmersos en estas perspectivas. Bueno, luego vino una primera renovación que se creó a partir de los estudios del Colmex, del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y empezaron a surgir una serie de investigaciones históricas que hasta la fecha siguen siendo clásicos. Solo por mencionar algunos, por ejemplo, el texto de José María Kobayashi sobre la historia del Colegio de Santa Cruz de Tatelolco o este libro de Agustín García sobre el seminario de Valladolid a finales del siglo XVIII, la historia que escribió Carmen Castañeda sobre la educación en Guadalajara durante la época colonial. Fueron una serie de textos que renovaron la disciplina y que fueron estableciendo las bases de una profesionalización de la historia de la educación. Luego, con la empresa de Anales en los años 70, pues se fue creando, digamos, una perspectiva más académica de la historia, pero seguía todavía vigente una postura más ideológica. Que aquí sí, tengo que decirlo, sobre todo eran los maestros normalistas de la época quienes escribían esas historias, ¿no? El Arroyo, Solana, Torres Baudet, Hermida Ruiz, etcétera, cuyas historias tenían, lo que decíamos hace un momento, tenían más una postura ideológica y política que académica. O sea, se escribían con fines muy concretos y estas personas sobre todo eran hombres de acción, o sea, buscaban renovar o cambiar cosas de su presente, ¿no? Y estaban muy vinculados con la política y una característica es que igual no estaban en las aulas, también eso era una cosa que determinaba qué tipo de historias se escribían. Llegan los años 80, se crea el Conacyt, se crea el SNI, el COMIE, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, surgen los congresos nacionales de investigación educativa y los estados del conocimiento y entonces la historia de la educación se profesionaliza y se institucionaliza como una línea concreta de investigación. Y es aquí donde ya la mirada se amplía. Ya no solamente son también como había sido estudiar solamente las políticas educativas, que esa era una de las cosas que estudiaban los maestros normalistas. O sea, a ellos no les interesaba estudiar qué pasaban las escuelas, cómo eran los procesos educativos, cómo era el aprendizaje, cómo era la actitud de los alumnos o de los maestros. A ellos les interesaba más sobre todo las políticas educativas. Pero con esta ampliación de la mira de los años 80 se expande esto y entonces empiezan a ver los imaginarios sociales, y mentales, movimientos sociales, la historia de las profesiones, la vida de los maestros, etcétera. La vida cotidiana entonces también empezó a tener mucha relevancia en los estudios de la historia de la educación. Y por supuesto los actores se diversificaron, las fuentes también se diversificaron y una serie de instituciones empezaron a surgir también aquí. luego la historia social que se hacía hasta esos años también empezó a cambiar un poco y empezó a abarcar a otros actores como las comunidades académicas, la educación de la mujer, de la infancia, de la niñez, etcétera. Pero sobre todo la que vino digamos a cambiar esto fue la historia cultural de los años 60, 70 y 80. esta sobre todo vino a incluir estudiar a la familia, a la escuela, a las representaciones que el niño va construyéndose en la escuela, la mujer, las prácticas de sexualidad, la vida cotidiana, los valores, la historia social, los tiempos largos que vimos hace rato, el progreso, etcétera. Luego viene otro tipo de historia que fue la historia de la cultura material que en los últimos tiempos ha convertido en historia de la cultura escolar. que tiene que ver con la vida cotidiana en las aulas, la cultura escrita, es decir, cómo se construyen los procesos de la escritura, la lectura, en las últimas décadas la tecnología escolar, la forma sobre todo de cómo se transmiten los saberes y los conocimientos, porque eso no se consideraba, pareciera que no era importante, pero es muy importante entender cómo se transmiten los saberes y los conocimientos y sobre todo también cómo los alumnos los reciben y los resignifican. Y aquí entraron otras disciplinas, entró la interdisciplinariedad. Los archivos empezaron a abrirse de escuelas normales, de las universidades, empezaron a producir estudios comparados a nivel nacional, internacional, etcétera. Otras perspectivas, aquí quiero nomás mencionar a grandes rasgos, es otra que revisa un poco qué pasa de lo micro a lo macro y de lo macro a lo micro y de ahí a lo macro de nuevo. Es una especie de juego para hacer estudios de historia comparada y estos integran cuestiones de historia oral, de historia de vida, vida privada, cotidiana, etcétera. Y lo que les decía hace un momento, la historia de la cultura escolar, que yo, bueno, yo también trabajo un poquito esto, es muy importante esta perspectiva porque nos ayuda a entender lo que sucede en las aulas en general. Y no solo lo que sucede en la actualidad, sino lo que sucede en el pasado, lo que sucedía, por ejemplo, qué sucedía en una escuela lancasteriana del siglo XIX, cómo eran los procesos de transmisión de saberes, cómo se comportaban los maestros y los niños, cuáles eran las actitudes de los padres, cómo era el aprendizaje. Esas cosas no se consideraban en el pasado, ahora sí. Y los estudios que de aquí surgen son muy, pero muy, interesantes y aportan mucho para entender la educación actual. Y bueno, hasta ahí me quedo por ahora. No sé, Laura, si tenemos algunas preguntas. Sí, doctor, tenemos ya algunas preguntas. Una de ellas es, Yair Castañeda nos pregunta que por qué es importante que en la primaria se trabaje con fuentes primarias para la enseñanza de la historia. Esa es una de ellas. Otra es de Rocío López, cuando se dice que hay diferentes historias, podemos decir qué es porque hay por los diferentes conceptos que existen. Y respecto al libro de Luis González y González, que si nos puede recomendar algún título de él. Sí. Sí, sobre la primera acerca de la historia de la educación primaria, yo me dedico precisamente a estudiar la historia de la educación primaria del siglo XIX. Le decía al inicio que quiero transitar al siglo XX. La historia de la educación primaria, yo digo que tiene que estudiarse con fuentes primarias, que si bien entendí esa es la pregunta, porque si no podríamos caer como lo que dije ahí de los estudios que escribieron los normalistas del siglo XX, es decir, más en cuestiones ideológicas y políticas que lo que sucedió o lo que sucedía en las aulas. Eso por un lado. Por otro, también porque podríamos repetir, repetir lo que se ha dicho en otros estudios. Entonces, las fuentes primarias lo que nos dan es nuevos conocimientos, nuevos descubrimientos sobre todo. Entonces, siempre es muy importante que ubiquemos las fuentes primarias de este nivel educativo. Por ejemplo, si quieren estudiar el siglo XX, pues, una versión obligada es que consulten el archivo de la SEP, porque ahí guarda toda la documentación a nivel nacional de la SEP o también los archivos de los estados y de los municipios, porque también ahí guardan información y sobre todo si se pudiera conseguir información de los archivos de las escuelas. Algunos también tienen algunos archivos. Entonces, sería muy importante que se hiciera con esas fuentes y buscar fuentes que hablen sobre estos procesos de la vida cotidiana en la escuela. Como, por ejemplo, una lista de los alumnos, de los maestros, de los planes y programas, de los métodos pedagógicos que utilizaban los maestros, de las gestiones de los padres de familia, de la comunidad. Todos esos aspectos serían muy interesantes para conocer cómo fue específicamente ese proceso educativo de esa escuela o de esas escuelas o de esa región y cuáles son las diferencias que podían existir con otras regiones o escuelas. La segunda pregunta no entiendo bien. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué escribir historias diferentes? A ver si me la podía repetir porque creo que no entendí bien. con gusto, doctor. Dice que cuando usted comenta que hay diferentes historias o diferentes visiones de la historia, podemos decir que los diferentes conceptos, que las diferentes historias se debe a los diferentes conceptos que existe de la misma. Ah, ya. No, creo que no tiene que ver con los conceptos, tiene que ver más bien con las interpretaciones. Es decir, lo que varía acá son las interpretaciones que tú puedes hacer de esa misma historia. o sea, puede haber distintas interpretaciones de un mismo acontecimiento. Esto lo vamos a ver con los ejemplos de los documentos que vamos a ver más adelante. Y bueno, la última sobre Luis González, pues, hay que revisar el libro de este que les mencioné de San José de Gracia, Microhistoria de San José de Gracia, creo que se llama, y también hay un texto que se llama Otra invitación a la microhistoria. O tiene un libro muy conocido que es, no recuerdo, ahorita que recuerde porque está por aquí, y tal les digo. Pero ustedes buscan en internet Luis González, les va a salir luego, luego la página de Wikipedia, y en la parte de abajo viene la lista de obra publicada que fue eso muy, muy amplio. Muy bien. Doctor, ¿alguna otra cosa? Perdón, hay otras preguntas más. Eduardo Ramírez nos pregunta, ¿cuáles son las particularidades de la observación histórica? Dice Estela Sauceda, de las mencionadas, ¿qué tipo de historia se debe de enseñar en la educación primaria? Ok, sobre la primera, sobre las particularidades de la observación histórica, no sé exactamente a qué se refiere, pero infiero que tiene que ver con las maneras o las diversas miradas que podemos hacer al pasado. Pues, insisto, que tiene que ver con desde qué, desde qué momento, desde qué postura lo haces, cuál es tu interés para hurgar en el pasado. De ahí y el tipo de observación. Por ejemplo, si quieres saber cuál, cómo ha sido, o en qué momento surgió el método pedagógico centrado en los alumnos, mirarías el pasado a partir de eso y hurgar para ver en qué momento quién se le ocurrió, quién lo planteó primero, por qué razón se le ocurrió que la educación tiene que estar centrada en el alumno y no en el conocimiento que era lo más común. Entonces, esa mirada tendrías que partir del presente desde esa problemática y observar el pasado a partir de esa inquietud. Pero podías mirar el pasado, ese mismo pasado de cómo surgió el método pedagógico centrado en los estudiantes, podrías observarlo desde otro punto de vista, otro interés que pudieras tener, no solamente entender por qué surgió como método pedagógico, sino también por qué impacto pudo tener o qué aportaciones pudo tener. Todo tiene que ver con el interés que tengas desde tu presente. Y luego, sobre la otra, de qué tipo de historia debe enseñarse en la escuela primaria, yo digo que tiene que ser una historia crítica, pero aquí hay toda una controversia. Una historia crítica quiere decir es aquella que muestra las distintas versiones del pasado. Esa sería para mí, desde mi punto de vista, la historia que debería enseñarse en la escuela primaria. Pero existe una duda, yo creo que también tengo esa duda, si debería enseñarse historia en la escuela primaria. Porque luego pasas a la secundaria y te enseñan la misma versión, pasas a la preparatoria y es la misma versión, y al final te quedas sin ni una y con un odio a la historia, porque no te gustó. Yo, desde mi punto de vista, debería introducirse la enseñanza de la historia en la época de la preparatoria y que fuera una historia que muestre las distintas versiones del pasado y que hable un poco también de la emoción que tiene conocer el pasado y que esté relacionado también con la lectura, porque luego la gente termina odiendo a la historia. Yo no sé por qué razón más a la historia cuando si trata de leer, lees de distintas materias, lees de literatura, lees de sociología, etcétera, y solo odies a la historia porque es la que te pone a leer. Entonces, ese es mi punto de vista, pero bueno, si se enseñara la historia, si se enseñara una buena historia en la primaria, tiene que ser un poco acercada, el maestro tenía que tener allí que bajarse un poco para mostrarle al alumno versiones distintas de un solo pasado, de un mismo acontecimiento, con conceptos, con medios, de tal manera que los alumnos pudieran entender, pudieran entender, y no solamente la versión esta que dijimos hace rato, la tradicional que enseñaba la historia patria. Muy bien, doctor. Es bien todas las preguntas porque con la última respuesta creo que con la última respuesta usted le da respuesta a las demás preguntas que han llegado. Gracias. Gracias. Pues, si les parece pasamos a esta última sección, vamos a tratar de apurarnos para que nos dé tiempo para las más preguntas. Y lo que quiero hacer aquí es algo, digamos, muy esquemático, muy concreto. Lo que quiero que vean es esta esta diapositiva con con nueve pasos que podemos seguir para analizar las fuentes de la historia de la educación. Véanlas muy bien. En primer lugar, lo que tenemos, lo que podríamos ver es qué tipo de fuente es. Si es un manuscrito, es decir, algo que fue escrito a mano, o si fue mecano escrito a partir de que se inventó la máquina de escribir, o impreso, que esas son las versiones más antiguas desde que se inventó la imprenta por Gutenberg, o si es una imagen, si es un documento sonoro, es decir, que tenga sonido, o de qué tipo de fuentes. Si es una imagen, aquí las fuentes serían variadísimas, ¿no? Por ejemplo, lo que decía, decía, si vamos a un cementerio a buscar a un personaje conocido y encontramos su tumba, encontramos alguna inscripción, no sé, algún pedagogo importante del pasado, entonces sería una fuente, sería una imagen, y aquí la cuestión es cómo la observamos, cómo la analizamos, cómo la leemos, esa es la cuestión. Tendríamos que también hacer una breve descripción del contenido de esa fuente, o sea, de qué habla, qué propone, qué dice, luego ver qué tipo de documento fue, si fue una fuente voluntaria o involuntaria. Yo les dije al inicio que yo de preferencia recomiendo que siempre nos acerquemos sobre todo a fuentes involuntarias, es decir, documentales, y también podemos ver, podemos ir viendo qué tipo de fuente es, o sea, con qué propósito se escribió, si fue una solicitud, fue un informe. Cuando nos acercamos al pasado de la historia de la educación, solemos encontrar siempre informes de los maestros que les piden de autoridades de arriba. Por favor, mándenos la lista de las escuelas de tal región, mándenos la lista de los profesores, mándenos la lista de los alumnos, y estos maestros o directivos suelen hacer el informe y lo mandan. Ese documento se quedó atrapado por ahí en alguna parte y terminó en el archivo general de la Nación o en el archivo de la SEP y lo podemos encontrar. O si es una declaración, un cuadro estadístico, si es legislación educativa de la época, un artículo de periódico, como vamos a ver ahorita uno de un ejemplo, etcétera. Antes de que se me olvide quiero decirles que esta clasificación de cómo vamos a analizar las fuentes es de la doctora Daniela Trafano, ella es investigadora del CIESAS de Oaxaca. Con ella estuvimos trabajando un poco este tema y bueno, ella hizo, ella diseñó esta diapositiva para que, porque hay una cosa aquí con la, con las fuentes siempre tenemos que, tenemos que dar crédito si no se convierte en plagio. Entonces, esa diapositiva es de ella. Bueno, también podemos ver qué fechas se mencionan y de ahí podemos atar los documentos. Es decir, también ver qué fechas de producción, de referencias en el contenido, de recepción, de publicación, etcétera. ¿Qué tipo de lugares, en el lugar 5, se mencionan o se involucran en ese documento? ¿Qué personas? Y esas las podemos ver cuando firman o cuando viene el destinatario, ¿a quién se la están enviando? ¿Cuándo es un oficio, a quién se lo mandan? ¿O a quién mencionan ahí en el documento? Ver también qué tipo de caracteres, lo que decía, si es voluntaria o es involuntaria. Asimismo, si hay información explícita o información implícita, que eso es sobre todo lo que cuesta más, encontrar la información que no está de manera explícita en el documento. Entonces, les pido que revisen bien esto, si pueden, tómenle una foto a quienes nos ven, para que hagamos un análisis de las fuentes que vamos a ver ahorita, a continuación. Miren, para empezar tenemos esta. Sé que casi no se ve porque es una fuente de 1803. Esta fuente ustedes la pueden encontrar en un artículo de Dorothy Tank, ella es investigadora del Colmex. No recuerdo el artículo, pero ahorita lo busco y si a alguien le interesa les digo. Dijen, esta fuente es una pintura, un grabado de 1803 que como dice abajo, eso está buenísimo porque dice abajo quién hizo el grabado. El propósito de esta fuente es lo que estos personajes se propusieron con esta fuente es, como ustedes ven ahí, poner una serie de imágenes o dibujos para ilustrar palabras, las que ven a los dos lados, por ejemplo, árbol y tiene ahí un número de una letra A o escudilla, inviecito, era una palabra muy usada en la epocolonial, olla y en la imagen aparecen las letras de cada personaje o de cada referente. La idea aquí es que hacia 1803 y eso es lo maravilloso de esta fuente es que Dorothy Tang se dio cuenta que solo con esta fuente, con esta imagen, a partir de esta imagen se dio cuenta que se estaba transformando la manera de enseñar la lectura y la escritura. Es decir, toda una práctica que había durado tres siglos de la época colonial se estaba, digamos, se estaba cambiando para introducir una nueva forma de entender, de enseñar la escritura y la lectura. Hasta el momento lo que lo que predominaba es que la lectura se enseñaba por separado de la escritura. Si entrabas a la escuela primaria, la escuela de primeras letras y lo primero que te daban era lectura y aprendías a leer durante algunos años. Algunos niños se salían de la escuela y ya no aprendían a escribir. Entonces, esa práctica ha sido muy común en la historia de México que mucha gente sabía leer pero no sabía escribir. Incluso todavía hace poco ya conocí casos de personas que sabían leer pero no sabían escribir. Entonces, en este año de 1803 surge esta imagen y abajo lo dice, si se puede ver, dice, enseñar desde luego silabeando, silabear por la mañana y decorar a la tarde. Unos mismos párrafos, acostumbrar a los niños a silabear de manera oraciones enteras, enseñarlos a escribir y pronunciar o leer lo mismo que escriben y saborearlos con los premios y la emulación. Lo que está aquí diciendo y este es un texto de Vicente Navarro, también dice incluso cuál es la fuente y dice en su preciosa recopilación de los varios métodos inventados para facilitar la enseñanza de leer y abajo dice la obra de quienes hicieron el grabado. O sea, lo que está aquí hablando esta fuente es que se está dando una revolución en la forma de enseñar la lectura y la escritura. Es decir, a partir de ese momento lo que plantean esos autores es que tiene que enseñarse junta, no separada como antes. Y eso hasta la fecha, en la actualidad, hablar de que la lectura y la escritura se enseñan por separado ya no está nuestro referente. Ya no concebimos que se enseñen por separado, pero en esa época sí. entonces ese fue el gran cambio y lo que ellos decían es que ese método antiguo no funcionaba porque los alumnos, los niños solamente aprendían a balbucear sílabas y nunca aprendían a leer. Es decir, nunca aprendían a leer las palabras completas y sobre todo entender el contenido de lo que leían. Ese era el problema con ese método antiguo. Y bueno, la imagen también le da la autora para más cosas, ver cosas de la época que son muy interesantes, como el niño indiesito que ustedes pueden ver ahí que tiene un papalote, tiene cara de indiesito y tiene una especie de diadema que utilizaban los niños indios entre comillas de la época colonial. Hay otros niños que tienen más caras como de niños criollos y la ropa también es distinta. Hay objetos de la época, hay también, incluso aparece ahí una especie de juego de pelota, incluso atrás hay una especie de pirámide. Todo ahí es simbólico en esta imagen y a la autora le sirvió para ver cómo se dio este cambio de un método pedagógico a otro. todo en época de transición sucedió aquí y vale mucho la pena estudiar esto porque la historiografía decía que esto de enseñar la lectura y la escritura juntas lo había inventado la educación lancasteriana después, es decir, hacia 1822 cuando se creó la compañía y no es cierto, fue antes, fue antes y no fue la compañía la que introdujo esto. Entonces, de ahí la importancia de conocer esto. ahora les estoy mostrando, esa es una fuente involuntaria, lo que les decía hace rato de esto, de que los maestros suelen recibir la orden de hacer alguna especie de informe y tienen que mandarlo a alguna estancia superior. Aquí podemos ver, no sé si puedan ver porque está muy pequeña la letra, pero lo que dice ahí es enseñanza pública, examen, clasificación de los alumnos de la escuela que dirige el ciudadano Florencio Aburto. Y cuando decíamos esto de cómo analizar la fuente, vean ahí los ejemplos, vean ahí los, digamos que los elementos, ahí están las personas, están hablando de Florencio Aburto, él era el maestro director de esta escuela, que bueno, aquí no dicen este documento, pero bueno, yo sí lo sé porque he estudiado el tema, es la escuela PIA, una escuela piadosa de Jalapa, Veracruz, que se creó en 1793 y este documento es de 1849, más de medio siglo después. Lo que está aquí haciendo el maestro es informar de cuántos alumnos tiene y los clasifica por materias, porque esa era una práctica muy común de la época, vamos a a a a clasificarlos, es decir, los vamos, los reunían por grupos según la materia que estaban cursando y en este caso son lectura, doctrina, doctrina religiosa, claro, aritmética, álgebra, geometría, geografía, gramática castellana, dibujo, música, esgrima, esgrima es muy, esa cosa es muy interesante, rara, este maestro era como muy, muy dado a las artes estas y les enseñaba, les daba cursos de esgrima a sus estudiantes, les daba también inglés y francés, y, pero vean, esa es una escuela primaria de 1849, vean la diferencia de esta escuela con otras de la época, incluso con escuelas del futuro, o sea, era, los alumnos recibían una educación muy esmerada en esta educación, en esta escuela, y vean, el documento es un impreso, es un impreso, es decir, salió de una imprenta, porque ese personaje al mismo tiempo tenía una imprenta, vendía libros, incrimía periódicos, y los obligaba, por cierto, que compraran todo este material ahí en su librería, y hasta algún momento se supo que había golpeado a algunos niños, y este, incluso uno de ellos murió arrojando sangre por la boca, toda una historia muy interesante, bueno, estoy escribiendo ese artículo, ya lo terminé de este personaje, cuando lo termine, bueno, ya sabrán, si están interesados en conocer la historia de este maestro, que para mí, gusto, es muy interesante, y esta fuente surgió de una imprenta, bueno, vamos a ver otra fuente para que hagamos el ejercicio, voy a dejar de compartir esta pantalla, y les voy a compartir otra, y ustedes me dicen si la ven, a ver, creo que no, no tengo que compartirla, sí, dígame, maestra Laura, si ya se ve, sí, doctor, sí, bueno, esta, esta, este es un periódico, del siglo XIX, se llama precisamente así, el siglo XIX, les voy moviendo para que ustedes puedan ver, este periódico se creó hacia 1830, y duró alrededor de, de 50 años, y se publicaba diariamente, entonces, como los periódicos de la época, pues, publicaban distintas secciones, de noticias, de noticias extranjeras, aquí tiene la fecha, es el jueves 26 de octubre de 1843, y tenía una sección de números, tenía la sección también de, de de santoral, y bueno, tenía una serie de, de, de noticias, aquí por ejemplo pueden ver una noticia de carácter nacional, sobre la presencia de la república, aquí hay un parte no oficial sobre una noticia del parlamento de Inglaterra, interesante, pero yo creo que vean otra cosa, aquí abajo, fíjense, me encontré buscando, buscando, eso lo pueden encontrar, fíjense, les recomiendo, antes que se me olvide, que se den un clavado, en la hemeroteca nacional digital, que la pueden encontrar en línea, y pueden buscar periódicos de, de históricos, por año, por fecha, por tema, lo que ustedes quieran, está maravilloso, y bueno, quiero que vean esta nota, interior, México, octubre 23 de 1843, lo que aquí, en grandes rasgos, está sucede, está relatando un editor, un periodista, como le digamos, decimos ahora, es una ceremonia, en que se, se realizaron, los exámenes públicos, de los alumnos, de la compañía, Lancasteriana, de la Ciudad de México, se realizaron, creo que el 22, de octubre, de ese año, de 43, y lo que en general, dice la nota, es que, le voy a ir bajando, y vamos, para que lo veamos, rápidamente, es, que bueno, tengo que decirles, que los alumnos, de esas, de esta época, del siglo XIX, presentaban exámenes públicos, cada año, al finalizar el año, donde se presentaban, autoridades, padres de familia, toda la comunidad, y había, algunos sinodales, maestros, de la escuela, de otras escuelas, que se reunían, para examinar, a los alumnos, públicamente, y quienes, tenían los primeros lugares, recibían premios, y esa era una manera, de estimular, la educación, en la época, y aquí está narrando, precisamente, lo que sucedió, en esa ceremonia, dice que, que, que por lo general, que se iba a hacer, en un edificio, de los Betlemitas, era una orden religiosa, pero no se pudo hacer, porque estaban, malas condiciones, así que lo trasladaron, al general, es decir, al patio central, del colegio San Ildefonso, y ahí se realizó el evento, y bueno, narra que, cuando tú entrabas, desde la puerta, veías que estaba adornada, con gallardetes, en forma de coronas, había adornos, en forma de naranjos, de flores, de laurel, etcétera, lo que está diciendo ahí, luego dice que, que llegaron las autoridades, llegaron los ministros, José María Tornel, era, él era el presidente, de la compañía lancasteriana, un general muy conocido, de esa época, también llegó el presidente de la república, don Valentín Canalizo, él era, era presidente, interino, porque Santana, era el presidente, el presidente titular, y lo había puesto como interino, porque en el año 43, se había ido a su hacienda, Veracruz, y lo había dejado a él, como interino, también dice aquí, que, que, que el salón estaba vestido lujosamente, estaba vestido lujosamente, cómo estaban distribuidos, los, los alumnos, las autoridades, todo un ritual, que dice, que sigue acá la nota, te van a ver, y la parte de arriba, está más, más clara, la, el texto, ahí habla de esta parte, de que estaba muy lujoso el salón, dice que, que, que estaban distribuidos, como estaban los alumnos, los profesores, quienes son los profesores, que dijeron los primeros discursos, uno de ellos, fue el profesor Francisco Arriaga, que era el presidente, de la, de la comisión de vigilancia, de la compañía Lancasteriana, y este, también otro maestro, Joaquín Morales, que era el profesor, de la escuela filantropía, es decir, esta escuela, donde se hizo el examen, se llamaba filantropía, y viene el discurso, de Joaquín Morales, y todo una cuestión, de, de aspectos, muy comunes de la época, es decir, él está hablando, de la importancia, de instruir a la juventud, está diciendo, que, que es muy importante, las ciencias, y dice, en este Alcázar de las ciencias, venimos a este, a este Alcázar de las ciencias, para ser testigos de los, de los precoces adelantos, de una ilustrada juventud, que esa era, a través de los discursos, muy comunes de la época, la, la juventud, la juventud, para todos lados, también dice que, pero dice una cosa, por ahí, muy interesante, que, cuál se puede, se puede malinterpretar, y la importancia, de conocer, de entender bien, a ver dónde está, no sé dónde está, pero dice en una parte, dice, estos niños, de educación primaria, que apenas comienzan, a balbucear, los sonidos de su idioma, y a desarrollar, los vulgares elementos, de la educación primaria, por ahí lo dice, lo que está diciendo ahí, es que, esta educación primaria, dice vulgar, pero esa palabra, no hay que malentenderla, se refiere, a vulgar, como de, sinónimo, de muy, pero muy básico, de muy inicial, y está hablando, de la importancia, que tiene esta, esta, esta educación primaria, también está hablando, un poco del paternalismo, de las autoridades, de la, incluso utilizan, mucho la parábola, de la semilla, de la semilla, que se siembra, en buena tierra, y que producirá buenos frutos, la parábola bíblica, y la comparan, con los niños, estamos, estamos sembrando buena semilla, para que el futuro, recoja buenos frutos, y habla también, por último, de las clases menesterosas, que es a quienes se está dirigiendo, la educación primaria, porque así, así nació la educación primaria, y dice, después de que terminó, estos discursos, ya vinieron los, ya vinieron los, los exámenes, se aplicaron, y aquí dice, cuál es la lectura, cuáles son las clases, que se, que se aplicaron, luego dice, quiénes fueron los ganadores, etcétera, etcétera, y finalmente, viene unos versos, que se aventó un niño, vean acá, por ejemplo, acá, dice aquí, sublime caridad, en raudo vuelo, suspende sobre el solio de la luna, una lámpara plácida en el cielo, tú velas junto al ángel de la cuna, y el niño, y al niño, inspiras sus dorados sueños, en medio de las búrrigas pasiones, en alas del relámpago, te lanzas, entre sus olas, tu veldad descuella, como guía, entre oscuras nublazones, al marinero solitaria estrella, ved, al anciano trémulo, a sus ojos, negó la luz, el bárbaro destino, yace sin tacto, su rugosa mano, quién le aparta, el abismo del camino, un niño, que inocente, le conduce, tu emblema, oh caridad, que lo abandona, a los designios, de la eterna suerte, al dejarlo, en el féretro dormido, en brazos, del arcángel, de la muerte, es una cosa, que está bien grande, y muy interesante, en algún momento, habla precisamente de eso, del agradecimiento, que le dan las autoridades, porque son sus padres adoptivos, habla de que precisamente, ellos son miembros, de las clases menesterosas, y están muy agradecidos, etcétera, etcétera, esta fuente, es muy muy interesante, si la quisiéramos analizar, con base en ese cuadrito, que vimos hace rato, pues, podríamos decir, muchas cosas, para empezar, esta es una fuente impresa, que apareció en un periódico, es una nota periodística, el contenido, es precisamente esto, habla de una descripción, de esa ceremonia, de los exámenes, de los alumnos, de esa escuela filantropía, ¿qué tipo de documento es? es un artículo periodístico, que quiere narrar, lo que sucedió en esa ceremonia, para que los lectores del periódico, se enteren, las fechas que mencionan, son 1843, es octubre, ¿qué lugares mencionan? mencionan a la escuela, digo, al edificio de Betlemitas, pero luego dice que sucedió, en San Ildefonso, ¿qué actores? pues están los maestros, están las autoridades, el presidente de la república, están los niños, creo que no mencionan, a los padres de familia, pero también están, ¿qué carácter de fuente es? es decir, se lo dejaría a ustedes, si es voluntaria, o involuntaria, no sé ustedes que digan, bueno, si alguien quiere decirlo en el chat, está abierto, y ¿qué tipo de información es? si es explícita, o es implícita, etcétera. bueno, no sé Laura, ¿cómo estamos de tiempo? tengo más fuentes, pero si, si ya estamos apretados de tiempo, tú dime. yo creo que alcanza a analizar, otra fuente más doctor. ¿otra fuente más? bueno, vamos con otra fuente más, miren, ahora les voy a mostrar esta, una vez, las voy a compartir, primero, ¿me dicen si ya la ven? ¿sí? sí. esta fuente es más difícil de leer, es una fuente manuscrita, obviamente, esta es de 1822, por ahí está la fecha, y aquí dice, aquí dice quién está dirigida, dice Exmo, señor, excelentísimo señor, se la está dirigiendo un maestro al virrey, no, no, no al virrey, estoy mal, estoy mal con mis fechas, se la está dirigiendo ni más ni menos que al emperador Agustín Iturbide, en 1822, y lo que le está pidiendo aquí es que se le dé un edificio para su escuela lancasteriana, está muy interesante este documento, más o menos así, le voy a leer un pedacito, dice, por el adjunto, no sé qué dice ahí, titulado, ah sí, periódico titulado El Sol, tienen sus editores el honor de manifestar a B.E., vuestra excelencia, el plan de una escuela de primera educación por el método de Lancaster, lancasteriana, o enseñanza mutua, eso que les dije hace rato, de que lectura, escritura, se enseñaban juntas y que le atribuyeron a este método, pero no es cierto, sino que surgió antes, que con la posible brevedad va a establecerse en esta corte imperial, porque era un imperio, bajo la dirección del que suscribe con el santo fin de metodizar la instrucción pública en beneficio de la religión, de la humanidad y del Estado. Y como para tan grandioso objeto no son suficientes los sacrificios particulares a que se comprometen por su parte, no dudan merecer del ascendrado patriotismo de vuestra excelencia, ilustración y honor a la niñez 12 que dice aquí, dice recibirá tan recomendada de vuestra excelencia las proporciones, el edificio público y luego vienen las partes de los agradecimientos y luego acá termina el documento ay, espérenme, espérenme, aquí termina el documento y aquí viene la contestación, se le niega. Le repiten lo mismo, el profesor se llama Andrés González Millán que también estoy escribiendo ahora su biografía, un libro que ya casi termino, creo que va a ser muy interesante la historia de este maestro que era un perfecto desconocido, no sabíamos nada de él, él solicita esta escuela y se le niega porque no hay fondos, y aquí está la fecha, febrero 20 de 1922 y se acabó aquí el documento, no se pudo, no recibió el documento, digo, la solicitud fue negada, pero particularmente o más bien días después, febrero de 1922, se creó la primera escuela lancasteriana que fundó el periódico El Sol, que se fundó en el antiguo edificio de la Inquisición y en este caso ya se convirtió en la primera escuela de esa compañía. Si quisiéramos hacerle un análisis con estos aspectos, les voy a volver rápidamente la presentación, me dicen si lo ven, Laura, si se ve, lo del análisis de las fuentes, si quisieran hacerle un análisis a esa fuente que acabamos de ver con base en estos criterios, pues obviamente se trata de un manuscrito. El contenido ya quedó claro, es una petición para que se le dé un edificio, la cual es negada. ¿Qué tipo de documento es? Es una solicitud. ¿Qué fechas se mencionan? Es 1822, febrero del 22. ¿Qué espacios y lugares se mencionan? Es la Ciudad de México, es la zona de donde estaba la compañía de la encasteriana. Actores, personajes que se mencionan, está el solicitante Andrés González Millán, está el emperador a quien se le dirige, Agustín Iturbide, y hay unos personajes también que firman que son los del Ayuntamiento de la Ciudad de México. ¿Qué carácter de fuente es? Yo creo que es una fuente involuntaria. No tiene ningún propósito de que pasara la posteridad con un relato sobre algún acontecimiento, con alguna verdad. No tiene esa intención. ¿Qué tipo de formación es? Es explícita. Bueno, como ven, yo hasta aquí termino. Sé que había mucho más que decir, más fuentes que mostrar, pero yo creo que con esto, para no cansarnos tanto, y bueno, no sé si hay más preguntas, vengan. Para que hagamos una... Si hay más preguntas, pero, ¿qué le parece si mientras, antes de que le lea las preguntas, si nos sigan llegando más, les informo en este momento que se pondrá el link en el chat, en el chat, perdón, para que registren su asistencia, por favor. Y entonces, les digo cuáles son las preguntas. Hay varias. por ejemplo, doctor, algo que usted ya ha señalado, pero a lo mejor lo pudiera volver a retomar es, ¿cómo hacer para que a los niños les guste la historia? Esa es una pregunta que nos digan. ¿Cómo hacer para que les guste? O, digámoslo así, a los estudiantes. ¿Qué tenemos que hacer los profesores para que les guste la historia a los estudiantes? Sí. ¿Alguna más? Puedo hacer un bloque incluso. Sí, ¿cómo no? Este, dice Carlos Almanza, ¿cómo podremos llegar a un equilibrio de saberes, interpretaciones, conocimientos y diversidad respecto a lo que en algún momento funcionó en años pasados y la educación que tenemos hoy en día? A ver, repíteme, ayúdame porque ya me faltó. ¿Cómo llegar a un equilibrio de saberes, interpretaciones? Conocimientos y diversidad respecto a lo que en algún momento funcionó en años pasados y la educación que tenemos hoy en día. Ya. Muy bien. Otra sería, este, Laura Serrano, ¿cómo influiría la educación en el rumbo de la historia sin un hacer reflexivo de todos sus agentes involucrados? No escuché bien del inicio, dijiste una palabra pero no escuché bien. Sí, le repito, doctor. Por favor. ¿Cómo influiría la educación en el rumbo de la historia sin un hacer reflexivo de todos sus agentes involucrados? Algo así como, ¿cómo influiría la educación en la historia sin una reflexión de los que participan? Y yo, bueno, yo digo que, decía yo al inicio que yo hasta creo que no debería enseñárseles a los niños menores de 12 años, pero se tiene que hacer porque así está en los programas, ¿no? No podemos negarnos. Yo creo que existen diversas estrategias, una de ellas, aunque esto no es necesariamente el campo del tema de la conferencia es otra cosa, pero creo que existe una serie de estrategias, por ejemplo, tuve una alumna que, maestra, que hizo una tesis para enseñarles a los alumnos Historia de México a partir de proyectos. Lo que ella hacía es llegar a su aula y decirles, a ver, tenemos esta línea de temas, la versión mexicana, una serie de temas, ¿cuál de ellos les llama la atención? Entonces, por cuestiones de los temas mismos les interesaba más conocer las historias de los personajes, ¿no? Entonces, ya queremos conocer la biografía de Zapata, de Villa, de Carranza, pero todo es de Villa. Entonces, ella les narraba un poco la historia de Villa, pero sobre todo les pedía que ellos mismos propusieran un proyecto para poder, para conocer esa historia y de qué manera, de qué manera hacerlo. Entonces, incluso les decía que buscaran sus propias fuentes, que buscaran en el YouTube, que buscaran en los libros, que trabajaran con imágenes y los trabajaban como forma de taller, como forma de taller y cada alumno proponía su proyecto para un tema concreto. Entonces, sí le funcionaba y sobre todo según ella y que eso, que eso estoy de acuerdo que sí funciona, es cuando siempre partimos del presente, ¿no? Cuando relacionamos ese conocimiento del pasado con algo del presente y establecemos la conexión. Entonces, de esa manera puede que los alumnos se interesen y vean que ese conocimiento pasado tiene alguna función, tiene alguna utilidad. Porque si les enseñamos el pasado tal y como tal, sin ninguna conexión con el presente, pues eso suele ser aburrido, ¿no? Sobre todo cuando enseñamos pasado que está limitado a fechas, acontecimientos, personajes, ¿no? Entonces, eso sí de plano, ¿no? Yo creo que tiene que evitarse, ¿no? Ya no podemos enseñar a las alturas, acontecimientos, personajes, fechas y batallas, ¿no? Porque sí les aburre demasiado, ¿no? Yo creo que si les hace más esta vinculación entre pasado presente, podría tener más más interés de parte de ellos. Luego, sobre esto de cómo establecer un equilibrio de saberes de las interpretaciones. A ver, a ver, si puedes repetir otra vez esta pregunta porque no me queda claro bien cuál es la idea. Sí, con gusto. ¿Cómo podríamos llegar a un equilibrio de saberes, interpretaciones, conocimientos y diversidad respecto a lo que en algún momento funcionó en años pasados y la educación que tenemos hoy en día? Ya, ya, supongo que se refiere a las interpretaciones que, por un lado, las interpretaciones de la historia de la educación, que hablamos un poco de estas versiones del siglo XX que escribían los maestros normalistas y sobre todo trabajaban, sobre todo hablaban de políticas educativas, de legislación educativa y cómo a partir de los años 80 se fueron incorporando nuevas temáticas, nuevas maneras de ver el pasado y se empezó a integrar lo que sucedía en las aulas, los procesos educativos, las interacciones entre los maestros y los alumnos, etcétera. Y, pues, creo que no tenemos por qué deshacernos de los anteriores temas, ¿no? Siempre y cuando, si vamos a trabajar con una temática concreta de alguna escuela, pues, trabajemos con las dos partes, ¿no? no solamente la parte de la política, sino también lo otro, ¿no? Las dos cosas. Y eso, por un lado, y en cuanto a la educación, creo que pasa lo mismo, ¿no? Y está muy relacionado con la pregunta anterior sobre la ciencia de la historia, ¿no? Existe una enseñanza de la historia tradicional que todos cuestionan y critican, pero es difícil de desarraigar. Entonces, ¿cómo hacemos para que haya una especie de equilibrio entre esas formas tradicionales y nuevas formas de enseñanza? Pues, yo creo que tenemos que irlas fusionando, irlas juntando paulatinamente de tal manera que con el tiempo se desaparezcan aquellas versiones tradicionales, ¿no? Tampoco podemos hacerlo de la noche a la mañana. Luego, ¿cómo? Dice, ¿cómo influiría la educación en la historia sin una reflexión de los participantes? Bueno, aquí la reflexión es fundamental, es fundamental y por esa misma razón yo decía que para abordar el pasado se requiere partir de una situación presente, de una situación que nos anime a conocer el pasado. Es una manera que podemos hacer, de hecho, para enseñar historia, ahora que lo estoy diciendo. yo le diría a los alumnos, sobre todo secundaria, preparatoria, a ver, búsquense una situación presente, una problemática presente que les ayude o que les demande conocer el pasado. Es decir, problematicen el pasado y yo creo que sí lo pueden hacer. Esa sería una manera de acercarlos a la historia y creo que es dinámica y podría llamar su atención. Creo que sí, sí funciona. Y lo mío pasa con la pregunta que hicieron a esta tercera de cómo podemos hacer para que haya un... para que... No, de cómo influiría la educación en el pasado si no hay reflexión. Pues la reflexión aquí es fundamental. Sin ella solamente hay pasado muerto que no sirve para nada. O pasado chistoso y gracioso simplemente. Por ejemplo, la fuente esa que vimos del profesor que solicita la escuela, el edificio, si lo vemos solamente como una fuente arqueológica, es decir, qué bonito, ¿no? Las firmas, las personas, lo que está pidiendo y qué interesante, ¿no? Está bien, está bonito, pero si no establecemos alguna necesidad desde el presente de por qué estudiamos ese pasado de la compañía lancasteriana y de sus maestros, de sus escuelas, entonces creo que caeremos en esa situación de falta de reflexión y de un pasado muerto. Entonces creo que siempre es importante que tengamos alguna inquietud desde el presente. Sí, doctor, bueno, yo creo que cerraríamos con esta pregunta, siguen llegando más preguntas, pero ¿qué le parece si cerramos con esta pregunta? Sí. ¿Cómo se dan cuenta los historiadores, Wendy Jiménez pregunta, ¿cómo se dan cuenta los historiadores que las fuentes son realmente verídicas? Ah, eso es muy interesante. Por ejemplo, con el caso de la que acabamos de ver de este maestro, Andrés González Millán, supongo que verídico se refiere a que esa fuente es auténtica, es decir, que no se la inventó alguien. Pues para empezar tiene toda la cultura de la época y tiene todas las fechas y bueno, ya que estás ahí metido en el archivo, ese documento está inmerso en unas cajas y cientos de volúmenes, ¿no? Y resulta que si lo comparas con todos los más documentos, pues tiene mucha pertinencia. O sea, sí es cierto que el maestro estaba ahí en la Ciudad de México, bueno, que les decía que estaba yo siguiendo, le estoy siguiendo su rastro para escribirle su biografía, que ya casi termino, y resulta que acaba de llegar de España porque había ido, como hacen ahora los maestros cuando piden su año sabático para ir a estudiar algo, se fue a profesionalizar a España, al Colegio Académico de Madrid como profesor de primeras letras y volvió a la Ciudad de México en 1819, traía incluso su biblioteca, por esas razones que supe qué tipo de lecturas había leído porque la Inquisición se los incautó al llegar a Veracruz y ahí decía la lista de qué tipo de libros leía, entonces llegó a Ciudad de México y en 1822 estaba en Ciudad de México porque otras fuentes, esa es una manera también de verificar la autenticidad de las fuentes porque otras fuentes hablan de que estaba en Ciudad de México y en otras fuentes en un periódico también sale que solicitó la escuela y también otras fuentes mencionan que Agustín Iturbide estaba muy interesado en que se abriera la escuela, él la promovió y que conocía a Andrés González Millán, o sea, Andrés González Millán conocía a Iturbide, se codeaban, Andrés iba a la corte, entonces todo ese contexto del momento son elementos que uno puede tomar en cuenta para decir esta fuente si es o no es, luego también es manuscrita y utilizan, están las firmas, las rúbricas, las rúbricas son las mismas, no vimos por la rapidez pero en una de ellas aparecía la firma de Iturbide y comparándola con otros documentos aparece la rúbrica de Iturbide resulta que es la misma y la rúbrica de Andrés González Millán es la misma que yo he visto en toda su vida hasta que murió en 1837 entonces eso habla de que esa fuente sí es verídica y otra cosa más se le negó a la escuela el edificio entonces también habla de que es cierto porque los ayuntamientos de la época siempre se negaban a todo lo que les pedías decían que no porque no había dinero siempre siempre es la misma respuesta no hay dinero no hay edificios no hay nada entonces eso eso nos habla precisamente de ese carácter de autenticidad de la fuente muy bien doctor muchas gracias yo creo que ya con esa pregunta no sé si le parezca a usted cerramos esta parte sí sí de acuerdo sí de acuerdo yo creo que debe haber más preguntas y ya después las iremos contestando sí de hecho han llegado varias felicitaciones doctor lo felicita por su excelente ponencia le agradecen también le están pidiendo recomendaciones sobre algunos libros yo le pasaré los mensajes que llegaron sí bueno doctor a nombre de todas las personas que estuvimos presentes en esta conferencia magistral y de los que participamos para su organización le agradezco infinitamente a la subjefatura de comunicación educativa al centro regional de comunicación educativa de Uruapan al doctor Pablo Martínez Carmona al centro regional de educación normal de Arteaga Michoacán y a cada una de las personas que hoy nos acompañaron muchas muchas gracias doctor Pablo nuevamente le agradezco que haya compartido con nosotros una visión de cómo nos podemos acercar a la historia de la educación y cuáles son sus fuentes en este momento doctor le cedo la palabra y le sigo agradeciendo para que se despida de su audiencia gracias doctor sí yo nada más quiero decir para cerrar en mi lugar un agradecimiento a todos ustedes por organizar el evento a ti Laura por invitarme por establecer el contacto para invitarme y también bueno te felicito por a más bien a todos por el interés y por el por el interés que tienen por sus alumnos para que este conozcan estos temas me hacen muy buena iniciativa y por supuesto un agradecimiento a quienes nos acompañaron a través de la conexión de youtube gracias si les contestaremos sus preguntas ya Laura las irá pasando y las iremos contestando y bueno no me queda más que decirles que estamos aquí pendientes si se requiere alguna otra ocasión para platicar sobre algún otro tema pues ahí estamos para nosotros eso también no se dice pero creo que hay que decirlo los investigadores luego nos nos encerramos en el cubículo y ya no establecemos ningún contacto con con los alumnos con los con los profesores etcétera y creo que eso no debería ser así siempre es muy importante establecer vínculos con con las personas con con los estudiantes y y el gran reto pues es también la difusión de lo que lo que investigas porque se puede quedar ahí nada más en el cajón y no tiene mucho sentido no entonces es muy importante que que se difunda y que la gente se interese por estos temas gracias doctor muchas gracias aunque nuestro sistema educativo se divida por niveles ello corresponde a un orden y organización sin embargo hoy nosotros fuimos testigos de que a la hora de construir podemos ser uno mismo juntos caminar por la calidad de la educación de nuestro estado no me queda más que agradecer al maestro Sergio al doctor Misael al doctor Pablo y a la maestra Laura así como a las instituciones que cada uno de ellos representa por la colaboración con la que hemos hecho posible este espacio formativo asimismo doy las gracias a cada uno de ustedes nuestra audiencia los cuales son nuestra razón de ser estamos por finalizar la transmisión por si aún falta alguien de registrar su asistencia a la conferencia lo realice en este momento los invitamos a que nos sigan a través de Facebook comunicación educativa CE y también suscribirse y activar la campanita de este canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones de los siguientes eventos también si me lo permiten les hacemos una cordial invitación para que nos acompañen el próximo miércoles 12 de mayo a las 6 pm en nuestro ciclo de webinar tejiendo redes virtuales de aprendizaje con la videoconferencia estrategias de trabajo colaborativo virtual a cargo de la doctora Patty Serna aquí mismo por este canal de YouTube gracias por su asistencia les deseamos un excelente fin de semana y muy buenas noches gracias 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 gracias